¡Ey, ey, ey! ¡Hola, hola! ¡Muy buenas, familia Hart! ¿Qué está pasando? ¿Qué hay que quitar a estas naves de aquí? ¡Ey, ey, ey! ¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas, familia Hart! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal de YouTube de Hartnupros. En el día de hoy os traemos un vídeo diferente de lo que os estamos acostumbrando. Concretamente, traemos un vídeo de lo que os suele pasar en nuestros directos de Twitch. Pasan muchísimas cosas, desde carreras mecánicas hasta batallas de avatares. Así entonces, hoy os traemos un pequeño resumen de las carreras mecánicas. Emocionantes carreras de canicas. Vais a ver. Os invito a que os quedéis hasta el final del vídeo. Aquellos que no conocéis el juego, es un juego que está gratuito en Steam, os lo podéis descargar. Y con ello podéis jugar con vuestros viewers o con vuestros amigos, ¿de acuerdo? Cada uno de vosotros tiene un nombre en la canica. Y hay diferentes pistas donde hay que llegar al final. El primero que llega a la meta es el ganador. Hay diferentes carreras, como decía, o pistas y algunas son complicadas de verdad. Así que en el día de hoy veremos dos carreras de las que suelen pasar en nuestros directos de Twitch. Si aún no has pasado nuestros directos, no sé a qué esperas. Te esperamos en los directos. Lo pasamos de pi... Como decía, te invito a pasarte a los directos de Twitch. Ya sabéis que en nuestros vídeos siempre saludamos a tres personas. Y en el día de hoy no va a ser menos. Empezamos saludando a nuestro compañero Pipe Games, que nos dejaba esto. Grande Pipe, hermano. Otro saludito muy importante para nuestro compañero André, que es nuevo moderador del canal de Twitch. Además, como no, nos apoya y nos da ahí mucho amorcito. Así que gracias por este comentario que dejó en el último vídeo. Y otro saludito, pero no menos importante, para nuestro compañero Elizabeth, que nos escribía esto. Gracias, Elizabeth. Un fuerte abrazo para ti. Si tú también quieres ser saludado, ya sabes, deja tu like y comentario y puede que te saludemos en el siguiente vídeo. Si quieres saber más cosas sobre el gallinero, ya sabes, nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, directos en Twitch y Discord. Importante en Discord porque allí te interesarás de todo, sorteos, concursos y torneos. Por cierto, estamos organizando un nuevo torneo de Fortnite. El torneo va a ser el fin de semana del 25 y 26 de septiembre y además va a tener premios. Si quieres más información, en Discord o en nuestras redes sociales. Nuevo torneo, modos cuadrones y con premio. No te lo pierdas. Ahora, si quieres apoyar a full el canal, ya sabes, código de creador en la tienda de Fortnite, Hardnut Pros. Y además, como no, deja tu like y comentario. Y a ver, si en este vídeo llegamos a 20 likes, ¿tú puedes con ello? Creo que sí. Así que sin más dilaciones, os dejo en el vídeo emocionantes carreras de cañicas. Dentro vídeo, polluelos. ¡Arriba el gallinero! Para aspectar al primero, ¿dónde estamos? Aquí. Venga. Ahí tenemos a Maner que va en primera posición. Se adelantan todos a la baldosa giratoria. Va para abajo y tienen que bajar por el ascensor. Ahí tenemos al primero, Super Javier, que se adelanta en el ascensor. Se mete por el primer agujero. Cuidadito, Javier, que tiene que subir. Cuidadito las canicas, ¿cómo suben? Eso es aire, por eso suben las canicas. Aunque no lo parezca, esto es aire. Tenemos en primera posición al firme el pie. Cuidadito, que se ha quedado debajo. Ahora mismo tenemos el primero a Cruz. Cuidadito Cruz, que ya se adelanta y se pone donde... Ahí tenemos la salida. Cuidadito con las chinchetas. No se puede enganchar en las chinchetas. A ver si alguien le hace borrar. Gracias, Sparus. Lógico. Cuidadito Cruz, que pega el primer salto. Entra muy bien Cruz. Coge la delantera. Vamos a ver quién va en segunda posición. Tenemos a nuestro compañero, el Crown, en segunda posición, que puede coger muy bien el salto también. En el tercer lugar tenemos a Guillem. Vamos a expectar al primero. Bueno, así es nuestro primero. Va Cruz. Cuidadito que se mete en el embudo. Espectacular Cruz. Está cogiendo la delantera a todo el mundo. En segunda posición, Jaguel. Intenta adelantar Cruz, que coge la línea recta. Espectacular. No se ha caído. Tener cuidado que también uno se puede caer. Puede desaparecer. Puede desaparecer del mapa. Si se cae y se pierde la canica. Cruz está a punto de caerse. Se cae. Cruz se cae. Le adelanta Main. Cuidadito Main que le adelanta. Ahí va con ese loguillo que nos lleva. También lo vemos el nombre arriba de mi cabeza. Cuidadito el propulsor. Puede coger el propulsor muy bien. Las chinchetas que le pegan. Le queda enganchado ahora mismo. El segundo le está viniendo por detrás. Andy que se nos pierde también por el camino. Brown también se nos cae. Cuidadito que se nos está cayendo la gente. Se nos está cayendo la gente. El primer clasificado aún sigue bien. Pero se queda enganchado muy... Perdiendo mucho tiempo en las canicas. Cuidadito. En las chinchetas, mejor dicho. No se queda enganchado ahora. Intenta pasar por el medio. Lo hace muy bien. Viene en el bota-bota. Aquí en el bota-bota. Se tiene que espabilar porque el segundo clasificado le persigue muy cerquita. Los talones de pisa. Cuando se viene el nuevo follow. Tenemos a nuestro compañero Kevo. Kevo, bienvenido a la familia más hard de Twitch. Bienvenido. Ahí tenemos a Super Javier que se cae. Cuidadito. Tenemos al segundo clasificado que tenemos a Shadow. Enric que puede entrar en tercera posición. Alguien se ha caído. Nico se cayó. El Crone que puede ir cuarto. Cuidadito. Ahí Dan que se cae también. Jawel que se queda enganchado. Ahí lo tenemos. Color verde moderador. Ahí lo tenemos. Sparrow cuando Amon dicen por ahí. Ahí tenemos a nuestro compañero Umbreon que también tercero entró. El cuarto entró nuestro compañero Umbreon. Enric cuarto. Quinto el Crone. Sexto Jawel. Séptimo Paragame. Y Firecry en octava posición. Ahí teníamos a Farcry en octava posición que aún no ha llegado. Cuidadito que tiene pique. Pique. Ese dúo. Oye oye oye. Manel que adelanta a Farcry. Y para adentro. Estoy el último mecanico. Ahí Dan te caíste. Te caíste. Te caíste. Vamos dice Mine. El ganador fue Minecraft. Así que enhorabuena. GG. Caída traidora. Dicen por ahí Super Gaviera. Nombre del que va a primera posición. ETC. ¿De acuerdo? Venga aquí tenemos todos los nombres ya. Ahí tenéis. Salen por el embudo y hay que meterse por ahí dentro. Luego hay que pasar por los carriles de allá abajo. Madre mía. El emboladero ese de ahí y llegar hasta abajo. Mama. Es casi nada. Va a ser complicada esta carrera. Se meten todos en el embudo. Empiezan a rodar. En el primero va Spectrum. Segunda posición. Umbreón. Ahora mismo en primero va Ibanet. Brown en primera posición. Aquí nunca se puede saber quién va primero porque están rodando, rodando. Y es lo que os decía. ¿Ves? Va a Iban va primero y le sale su imagen. Si pongo a Isaacito. Aquí tenemos a Isaacito con el logo que tenéis puesto en vuestro Twitch. También os dice lo que sois. En este caso Ibanet John Ned White Play. Dicen por ahí. ¿Ves? Si te cogemos alguno que sea como por ejemplo Jowell que va en número cual. No sé cuál va Jowell ahora mismo. Le pondrá que es suscriptor también. A ver cuál va a ser el primer... La primera canica o el primer huevo que salga del emboladero. O del embudo. El embudo. Soy Efren en Maroba. Pero no sé por qué se me ha puesto así. Grande Efren. A ver si me acuerdo y te puedo llamar Efren. Usa rapidez canicas. No sé si lo puedo hacer eso de rapidez. Creo que van solas las canicas. No puedo acelerarlo yo. Madre mía para que salgan del embudo. Ahí teníamos a Firmer P. A Guille que lleva ese gato negro. Tenemos a Kevin que lleva ese fotillo. Tenemos a Kamikaze. Y el primero posicionado ahora mismo es Jowell. ¿Veis? Como os digo le sale lo de mod y sub. Ahí tenemos persiguiendo la Kamikaze. Ostras tú. Esta parece más guapa. Es virtualmente. Son como cables. ¿Vale? Enganchados de ordenador. Y mola la verdad. Me gusta. Me gusta esta carrera. Cuidado Jowell que se pone en primera posición el mod. Bahía full. No se lo piensa dos veces cuando escuchamos este wallet americano. Aquí tenemos unos dados como si fueran chips de ordenadores. Y al parecer si se caen encima se rompen. Cuidado que Jowell a la pierde la primera posición. En primer lugar se pone Manal que lleva una imagen de un águila. Me gusta mucho esa águila. Ahí tenemos que coger el embudo de la mano izquierda. Nuestro compañero Manal. En segunda posición tenemos a Jowell que juraría que se ha ido por el otro embudo. No sé. Sigue quedando por el mismo. Lo tenemos por allá. Por el otro lado. Vamos a verlo por aquí. Vamos a ver a Jowell. Lo tenemos por ahí. Cuidadito. Primera posición para Manal. Ahí tenemos a Manal. Perfecto. Y Jowell que se vuelve a colocar en primera posición. Cuidadito. Que quiere salir. No. Sale Manal antes del embudo. Cuidadito Manal. Que se queda enganchado en los dados virtuales. Los dados de colores. Vamos. Kamikaze. Mi bola es inutilidad. Cuidadito. Que se ha quedado enganchado Manal. No. Manal. Te has quedado a la meta. Te has quedado enganchado. Muévete. Como no venga alguien y te empuja por detrás. Cuidadito Jowell. Oh mamá. La que acaba de hacer Manal aquí. La que acaba de liar aquí Manal. Se van a quedar todos enganchados. Como venga alguien por la mano izquierda la tenemos vendida. Cuidadito que se rompe el lado. Cuidadito Manal que puede llegar a primera posición. Jowell. Manal. Manal. Jowell. Manal. Jowell. Jowell. Se queda atrás. Manal campeón. Jowell todo el rato primero y acaba siendo el campeón Manal. Espectacular chicos. Pero espectacular. Aquí tenemos como van entrando. Van entrando Alexito. Van entrando Mahor. Van Efren. Van entrando Isakito. Por arriba creo que no queda nadie más. Isakito va a ser el último. No puede ser dice Tony. Tony cual es que da un sexto. No está mal. F dice Jowell. Cuidadito todas las canicas volteando y queda alguna aún. Perdida por el camino al parecer. Vamos a ver si lo encontramos. Así sí. Míralo. Tenemos aquí a Pili aún dando vueltas. Vamos para arriba. Tenemos a Guille. Tenemos a Nico aún bajando. Cuidadito. Aún faltan tres por llegar a la meta. Tenemos ahí a Pili. Vamos. Mía. Asco de bola dicen por ahí. A ver si próximamente puedo poner unos huevos. Y ponemos los huevos chicos. Y a ver cómo corren los huevos. Se verá que serán huevos. Mide que a Nicka serán huevos. Y los pondremos de colores también. Tendréis cada uno. Los suscriptores tendréis pegatinas personalizadas. Y los followers también tendréis algunas para vosotros. Madre mía. Brown también está por detrás con Eric. Madre mía. Si hay un montón de gente aún aquí atrás. Está Guille. Está Nico. Está Eric. Y están Brown aún. Cuidadito que esto no ha finalizado. Eric que coge la primera posición del pelotón de atrás. Se quiere adelantar. Cuidadito. Vamos que intenta Eric. Lo intentará llegar a la meta. Ahí lo tenemos. Le queda la última curva. Últimas dos curvas. Y podrá llegar al final. Le sigue de cerca a Brown. Cuidadito ese pique. Entra los dos últimos. Los tres últimos. Cuidadito el pique. El pique final. Ahí tenemos a Eric que entra. Y entra Brown también. GG chicos. Espectaculares. ¡Gracias!